Claro que ahora va a quedar grabado, pero ahora no te voy a explicar lo que pasó aquí y pueden verlo en los videos, en la completa. ¿Estas son cristianas, correcto? No. Ya. Hubiera sido, porque esto es para cristianos, no cristianos, esto es para todo el mundo. Porque de una u otra forma, lo que explicamos en esto, que esto trata sobre estas obras, de alguna u otra forma, ella no es la excepción, a ellas también la cobija, la ataca, porque todo eso, maldiciones generacionales. Primero, pecar con padres, abuelos, igual también ellos, que ellos tienen padres, abuelos, otros abuelos, y también ellos también tienen maldiciones. Es razonable, que va a ir con nosotros, demonios que han pasado, a las cinturones. Nosotros hemos pecados, igual también ellas, eran pecados, han hecho pecados, vamos pidiendo el Señor. Y ahora que nosotros nos pecamos, nos entraron demonios, igual también ellas, demonios. Entonces esto es para todo el mundo. Brujerías, a otros no han hecho brujerías, gente que han hecho brujerías para que acabaron, destruyeron el hogar, pelo, lo que sea, gordura, lo que sea, el hogar. Hay mujeres también, también hay mujeres, porque ellos son seres humanos. Entonces esto que hemos hablado aquí, a todos nos cae. Por eso es necesario que todo el mundo lo sepa, todo el mundo lo sepa. Sí, hermana, en la barca que tengo grabado parte de ahí, y vayanse a la página de internet y ahí encuentran más información. Esto es para todos, esto es para todo el mundo. Y más, si ya no conocen la palabra de Dios, pues más, se van a ubicar a conocer más la palabra de Dios. Para poder ser libres, pero esas cosas que ya están pasando a ellas, como muchos de ustedes están pasando. Tenemos una hora, y una hora se va rápido. Me hubiera gustado más tiempo, pero me hubiera ganado más tiempo, pero me hubiera ganado más que ahora en YouTube esta semana voy a estar aquí, y vamos a dar unas dos sesiones más, y los recursos de la semana, por martes y jueves, algo así, miércoles. Entonces ahí seguimos ahí, más los libros, tenemos libros, hermana, para eso. O en la página de internet hay muchos videos, muchas cosas. Entonces, así, rápida, ¿y quién puede decir las puertas principales? En general, se respira. ¿Puera puerta? ¿Puera puerta cuál es? ¿Dónde entra un demonio? En realidad es destrucción a uno. ¿Cuál es la primera puerta? La luciencia de acción. Perfecto. ¿Segunda puerta? ¿Otra puerta? ¿Cuál? ¿Otra puerta? ¿Es que los tengo notados? Ah, ¿sí? ¿Es que los pecados? ¿Otra? ¿Otraumas? Traumas. Acidentes que hemos tenido, divorcio, intento del divorcio, separaciones, dos separaciones, rechazos que hemos tenido en nuestros nacimientos, o de pronto a otros padres, de dan referencia más a un hijo, con un hermano mío, más que a mí. Entonces, hay demonios de rechazos, son traumas, traumas que pasan ahí. Entonces, en el espíritu de un monaco hay miedo, todo eso, intento, todas esas cosas hay. ¿A ver? ¿Otra puerta? ¿Puera? ¿Los pactos? ¿Los pactos que hemos tenido nosotros? ¿Quién es que contra nosotros? Y, sí, entran demonios ahí. O sea, son puertas generales grandes, pero de una u otra forma entran los puestos demoníacos. Hay una puerta también que yo la descubrí con mi propia experiencia, que es una puerta de las pesadillas. Sueños, pesadillas, ¿ok? Por ahí entran muchos demonios a uno. De una u otra forma, uno durmiendo, ellos ataquen durmiendo a uno. Así que, si usted sufre de muchas pesadillas, que los persigue un león, que los que sigue el perro, la droga, lo que sea, que sabe que usted vuela, hasta el cuerpo vuela, que están atacando, muchas pesadillas repetitivas, son demonios que están ahí. ¿Ok? Entraron ahí, están ahí, y también entran mucho por sueños. Cuando usted sufre de sueños, usted, de miedo o algo así, entran muchos demonios de miedo en ese momento. Ellos crean a los sueños, para que nosotros, pues, un sueño de miedo, que da miedo. Entonces, son puertas, ellos crean las puertas para que entran el escrito de ninguna cosa ahí. Entonces, hay que sacarlos, ¿ok? Tengo pesadillas, sueños. De hecho, siempre cada pesadilla que tenga usted, si es repetitiva, igual, si hay un nombre específico ahí, ese demonio se llama ese, ese nombre, ese nombre es ese demonio. Ustedes tengan mucho cuidado con eso, ¿ok? Le voy a decir tú, una rapidez ahí, no puedo contar entrar a la puerta, pero tengo esto en mi corazón. Dice eso a ustedes enseguida. La puerta, ¿acuerda? La puerta le dijo que cuando hacen relaciones sexuales, comunicación, que eran novios o novias en el pasado, hicieron exceso, ¿ok? Todo eso fue pecado, todo eso fue pecado. Algo muy común que le pasa a aquella persona que hicieron eso, en el cual yo también tuvimos eso. Aunque nos casemos, aunque lleguemos a vivo, todavía vamos a tener pensamientos o sueños de esa persona que hace años tuvimos relaciones con esa persona. Novio o novia que tuvimos en ese entonces relaciones, ¿ok? Sueños. ¿Por qué? Porque hay amarras ahí. Ustedes se llaman demoros de amarras que entran ahí. Los demoros de aquella persona entraron a usted en ese entonces y demoros de usted entraron a aquella persona. Entonces los demoros de usted siguen a usted. Y por eso es que usted, aunque llegue a vivo y esté casado, tiene sueños, pensamientos de esa persona. Eso no es normal. Eso no es normal. Pero muy común a la mayoría de nosotros. No cruzamos la palabra de Dios. Andamos con el uno, con el otro. Entra un demonio, o sea. Entonces, hay que atacarlos, ¿ok? Especialmente se manifesta en esos de noche. Y por eso es que, por eso es que si usted llama a esa persona, esa persona vuelve a usted. O le dice infiel a usted. ¿Por qué? Porque ese demoros que está allá, sabe que tiene un demoros aquí, un compañero acá, y se juntan. Aunque usted no quiera, otra vez se coge el teléfono, hasta ahí, y meta esa mentira, usted dice. Oye, yo voy a llamar a una neta para él, ¿cómo le ha ido? Así que, no, simplemente, ¿cómo le ha ido a esa mujer o a la novia que tuve yo? O a la novia que tuve yo, ¿cómo le ha ido? De pura en gusto, ¿ok? Y usted dice, y llama a aquella persona. Son los demonios que hacen eso. Para que usted, para que usted vuelva a caer a esa persona. Porque hay demonios de amarrar a caer. Eso hay que sacarlos. Es un proceso que ha sacado. En los libros le explico, en los libros le explico cómo sacar su demonio de uno, ¿ok? Porque hay que sacarlos uno por uno. Hay que sacarlos uno por uno. Es un problema eso, tremendo. El rato no cae. Entonces, ¿sabes pesadillas? Estos son casos de pesadillas que tenía yo. Hay mucha gente que también que hace que hace obra, obra erróneamente. Hay mucha gente que ha hecho obra erróneamente. Y hay que hacerlo. Otro, unas puertas, fueron unas puertas a ustedes comunes. Unas entradas demonios comunes. Así de rápida. Y con esto, acá vamos. Para poner aquí a alguien que afronte, hacer el librazo ante ustedes. Para que ustedes vean cómo esa persona queda libre de demonios. Demonios que hace, que no hace, ¿ok? No se asusten, porque el demonio aquí no tiene por qué hacer ni un espectáculo. Yo se lo pongo en el nombre de Jesús. Así que esto es el orden, ¿ok? Orden. Yo soy un dios de orden, y no metimos ni un desorden en ese aspecto. Entonces, hay un dictado de tierra, ¿vide? O sea, puertas de entrada demoniacas. Adorar a San Gregorio. No sé si usted conoce San Gregorio, el demonio San Gregorio, aquí lo conocen. Pero en Colombia sí, en Venezuela mucho más. Ok. Si usted alguna vez tuvo, adoró a ese, ese imagen, que son demonios, ese demonio está en usted. O usted estuvo en su casa, ese demonio en su casa, una imagen de esa imagen, ese demonio está en usted, ¿ok? Deja ser libre. O tú, está usted. O usted incluso le colocaron el nombre de... Errónea. Ahí lo expliqué, pero voy a explicarlo a usted. Si usted le colocaron un nombre de un santo, ese demonio y el santo están en usted. Ese demonio, si estuvo en tu padre, ese demonio estuvo en tu padre, y dice, bueno, si tu padre no fue libre, ese es más seguro que ese demonio va a jugar con usted. Ellos se quedan en el núcleo familiar. Entonces, la cosa es delicada. Esto es para que ya no están los demonios, pero tiene nada que ver con eso. Los demonios no respetan las pistas. ¿Sí conocen ese nombre? Bueno, oye, ustedes son como... colombianos, ¿ah? Oye, lo bueno es que uno a colombiano no se lo olvida, ¿ah? No se lo olvida, ¿ah? Eso es lo bueno, ¿ah? Lo que yo en Estados Unidos ya, ya años en Estados Unidos, pero todavía no. Digo lo dicho colombiano. Eso es bueno, ¿ah? Eso es bueno lo que ahora hice uno, ¿ah? Eso es buenísimo. Entonces, ya saben quién es ahí. Ojo, el nombre de ustedes, el apellido de ustedes o el segundo. Es claro que el segundo número de ustedes le colocan el nombre de ustedes o el segundo número de ustedes. ¿Qué? María de los Santos. Uy, papá. Tienen muchos demonios de santos, ¿ah? Pero, perdón, creo que son católicos, pero es la verdad, ¿ok? Yo trabajo en la esquina. Yo trabajo en la esquina. Yo trabajo en la esquina espiritual y sé lo que es eso, ¿ok? Entonces, la palabra de Dios prohíbe. Bien. Si hay abortos, si alguien cometió aborto o hindú, o alguien aborto, recomendó a alguien, ¿no? No, no, no es que estamos en este problema. No, hazte un aborto. Tiene de inmuno también usted de aborto, ¿ok? Tiene inmuno de muerte, de asesinato, tiene usted ahí. Si usted cometió abortos, yo cometí, gracias a ti perdonado, yo cometí como cuatro, cinco, seis abortos ahora que tuve. Fui mujeriego, cuando uno tiene mujeres, ha sido mujeriego, eso es un rollo. Cometí muchos asesinatos, ¿ok? Yo lo cometí. Gracias a Dios que me lo perdonó. Y perdón, así que yo no tengo ningún resentimiento. Totalmente perdonado yo, ¿ok? Gracias al Señor que perdonó. Pero mucha gente, pues hay que sacar a esos demonios que están dentro. Aborto. Bueno, aquí ven, pues abortos forzados también, ¿ok? Acidentes, adorar a Madre Alonza. ¿Conocen a los demonios de Madre Alonza? ¿Han escuchado a Madre Alonza? Son demonios, ¿ok? Hay muchas cosas que uno comete, ¿ok? ¿Están entrando a las adoras? Ahora, hay que es mociar, muerto a la gente, demonios, ¿ok? Es mociar, el cigarrillo y el tabaco, cigarrillo y el tabaco, hay demonios en el bosque, ¿ok? De hecho, dime, desde que llegué a aquí, desde que llegué a, incluso desde que, sí, desde que llegué a aquel baño, mucha gente con los cigarrillos, ¿no? Hay muchos demonios aquí de cigarrillos, y tabacos. Tiene que ser, si, de ahí, ahora no fuma cigarrillos, no fuma eso, pero fuma, ese demonio, así que, ¿qué es usted? Cocaína, si metió cocaína en usted, o está se metiendo cocaína, ¿qué hace con usted? De crítica, si te fue dedicado a un santo, usted estaba muriendo, y vamos a entonces a la, a la vida y no sé qué, ¿qué tal? Entonces demoniaca, la palabra de los condenatos, yo dice que esos son demonios, ¿qué? hay demonios aquí de usted, muy común en nuestra tierra, las tierras hacen esas cosas, bueno, las drogas, demonios aquí de drogas, escucha música de rock, usted escucha música de rock, tiene mucho demonio de música, ¿sí? Adulterio, ¿sabes que adulterio es pecado? Demonios aquí, practico hace marciales, o toda practica hace marciales, el kung fu, lo que sea, todo lo que hace marciales, demonios aquí de nosotros, esos demonios, esos demonios son un cuento, esos demonios van a salir, 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 porque ellos manejan mucho la parte psíquica, y se meten mucho en la parte mental de la persona, y para salir, es un rollo, es un cuento, entonces, vienen ustedes demonios ahí, es seguir, ¿qué hace? hay, esto está contaminado hermano, muy contaminado, bien, ¿otros? Atacar a los principados Por ahí cristianos Que se pongan a guerra espiritual Sin saber ni que guerra espiritual Se ponen a cometer errores Y es pecado Y canto al principado Tal parte No sé qué Erróneo El basurio tiene demonios Que era enviado ahí Por eso Vestialismo Si alguno de ustedes Hizo el acto sexual Con burro Animales Gallinos Lo que sea Ajá Eso es como Hay demonios ¿Sabes lo que? Cuando uno vea En la página de mi internet Y encuentra el demonio Ahí El demonio A un pastor Un pastor actual De cristiano evangélico El hombre dijo Coloca ese video Y coloca todo su video Que alguien sepa la verdad El pastor dijo La orden que colocara Todo su video Ahí El demonio de burro Como la burra Estaba saliendo Está en la página de internet ¿Ok? Entonces Todo eso es real O de caballo Todo eso está ahí Hay mucha verrazón sexual Muchas cosas Muchas cosas Que uno hizo en el pasado Y todavía El cristiano Todo haciéndolo Todo eso es demoniaco Bueno Burguerías enviadas Bueno Burguerías Las burguerías Enviadas O usted Fue de un brujo La sobadera Que usted Hay que ir Para la sobadera Y que para sobar No es que esa persona Sabe con rezo Tenían ustedes Demonio Incluso el cuidado A la parte Donde va Que es para Ese es para Que para Muchos Muchos trabajan Con oraciones Es para Con las piedras No se que Toda esa cosa Hay muchas cosas Que son demoniacas Hay Hay muchas cosas Muchas cosas Iglesias Muchas cosas Como desconocen Que parece mentira Pero es verdad Si usted ha sido Mormón Familiar mormón Usted A eso es demoniaco El no dismar Si usted es de iglesia No ha dismado O no dismó Hay demonios De no dismar El diezmo Es que entregar Iglesia Todo lo que está Hablando El Estado Que todo el niño Yo lo he encontrado He encontrado Todo eso Cuando hablen Cuando aquí En mi pastor No se para aquí Así el diezmo No es diezmo Pero Aquí el pastor Con todo respeto El pastor Pues es que aquí Aquí vi Aquí vi Aquí el pastor Dice Tocamos las ofrendas Ok Pero no dice La palabra El diezmo Iglesia Estamos que bajo Maldición Si no tengan diezmo Es un demonio Que está en usted Ok Lo he encontrado Lo se ha encontrado Además Uno da como pastor También entrega El diezmo Hay que entregar El diezmo El tiempo Uno lo cubre Y uno grana Y grana Entregalo a la iglesia Lo que viene así Con la iglesia Es el pastor Aunque el pastor Hace bien esta obra Usted entreguele Y cumpla con el Señor El diezmo No entreguen Limosna Eso no es bíblico Ok Entonces El pastor Que diga en la próxima Por favor Que digas Vamos a recoger Los diezmos Y ofrendas ¿Para qué? Para que sean Maldición Y ofrendas Si usted ganó Mil Mil Eur Mensual Le pagan Cada quince días Cada semana Usted lo que le reciba Usted Entreguele Al Señor Que rápida No quede Un tal Que no se mantenga De seguida Al Señor No solo entregue Dese 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 Señor Entra demonios Hermano Hasta yo los he entrevistado Subimos los dos días Más Yo los he entrevistado Yo los he entrevistado Y Y Váyan En internet Están En otros videos En Youtube Ahí me haces Mil videos Mil 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 videos Mil videos Mil Bueno Ahí pongan En rovira Y pongan No diezmar Diezmo Y sale No diezmo Explicando Cómo Así que los cristianos No No diez No diez Otra Cuarta No perdonar Hay que perdonar Si usted alquien hizo algo Justa o injustamente Que usted perdone Tiene que saltar Hacer ese resentimiento Que está usted Es un pecado temendo Entre el pecado De resentimiento De no perdonar De asesinato De muerte Entra en todo La amargura De tristeza Tiene que ser Perdonada Y saber Perdonada En los libros Explico Cómo perdonar ¿O qué? Porque es el que está Perdonando mal Te perdono Te perdono Y ya No así no es Sino el perdón De aquella persona Otra Otra puerta Que entra Mucha gente De puerta Ese es el demonio Cuélgale Es novelas Si el diablo Hermano Sabe Y lo sabe Iglesia El mundo De cristal Como ustedes No lo ven Con el cuento Los principados De esta región Aquí Los otros demonios Saben que usted Está aquí Los principados Satanás Ya le informaron Que usted Está aquí Aprendiendo Tanta información No coman De cuenta Ustedes Prepárense Lo más pronto Posible Incluy Incluy También ustedes Aunque ustedes No son cristianas La van a atacar No Están conociendo Cosas Y Al que No sabían Prepárense Que es una verdad En Cristo Jesús Se puede De su solución Otro Novelas Novelas Ahora novelas Ok En casi En todas Novelas Lo que hay Siempre hay Sexos Si no hay Sexos No hay No hay No hay No hay No hay Si no hay Si no hay Si es un Si es un No hay No hay ¿Me entienden Hermano? Y entran demonios Ustedes Ensegan Fumicación Por eso Usted se Pregunta ¿Por qué Mi esposa Fue infiel? Porque usted Se puso A ver Con su esposo Novelas Novelas Y que no Novelas Novelas En su esposo Usted No es novelas No es novelas No es novelas No es novelas Puertas abiertas Bueno no sé Lo bien Pero no Es una puerta Muy grande Amén Tremendo 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 Yo estoy Último Se recuerda De nosotros Por la televisión Entran muchas cosas Que no La televisión No es mala Aunque no sé Como sea en el extremo Usted va a ir Usted Un televisor De cincuenta Lugada Lo van a tirar Por ahí Si lo van a tirar Me buscan a mí Yo lo recono Ok La televisión No es mala Ok La televisión Como objeto No es mala Es lo que usted ve Es malo Ok De buscar Formas sanos Formas cristianos Sanos Ok Escucha Ceremonia Escucha Ceremonia De propiedad Financiera Si usted está En una iglesia Escuchando O no va a ir Escucha Siempre Predica De propiedad Financiera De otra vez Decir Está donde En pecado De otra vez Bendecir Todas las bendiciones Yo Y nada Y ya Como que Está el pasto De la plata Aquí Siembra Siembra Aquí Tiendan mil dólares Más Aquí Aquí Está Esta vez De cita Y que Quiera Perdoar Y Mien dólares Aquí Uy Adesa Que sale Entran un demonio Ahí por perder Financiera Es una etapa Un robo Es una explotación Denúncelo A ese En nombre De Jesús Ok Publicación Saben que Publicación Saben que eso es pecado Publicar ¿Sabes lo que es Publicar? Aunque sea Pensamiento Ok Aunque sea Pensamiento Entra un demonio Enseguida El fraude Engañar El homosexualismo Iglesia Homosexualismo Hermanos Eso no es de Dios Son demonios Que están ahí Muchos han sido Normales Después que Llegó un Ese de ¿Qué? Homosexualismo Se ha sacado En nombre De Jesús La persona Que da Totalmente Bien Igual que La Igual que El italianismo Son de buenos Que están ahí Hay que sacarlos Bien Horocopo Si usted Horocopo O el mercado O esas cosas así Demonio Como usted Idolatría Personas Hay personas Que idolatran A personas Idolatran Al esposo Al esposo Al carro Al demonio Usted Demoníaco Idolatría Santos Demoníaco La ira Lujuria Lujuria ¿Sabes lo que es Lujuria? ¿Sabes lo que es Lujuria? No solo Ustedes Tarellados Que es lo que es Lujuria ¿Sabes lo que es Lujuria? Desear El sexo Desear así Y tal Uy Que no sé qué Son puros demonios Que están en ese Agustin Uno no puede Y dar la mirada De una mujer hermosa Por ejemplo Así rápida Wow Que es muy hermosa Una mujer hermosa Pero uno Uno puede Si puede evitar La segunda mirada Decir Uy Nada 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 Se encuentran Tanto para el hombre Como para la mujer ¿Ok? Nada Entran demonios Ustedes De la ciglia De la lujuria Los demonios De esa persona Que Dios planeó Yo no Diablo planeó Para que usted Quede endemonizado Le colocó a esa mujer Así O a ese hombre Para que usted El demonio Que está Al usted Mirar a esa persona Así Con esos ojos El demonio Le entra a usted Fue planeado Por la panaza Todo eso El demonio Lo ha encontrado ¿Cómo entraste? Ah no Fue así 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 asado Entonces Esto no es un juego Una realidad Hermano Amén Amén ¿Por qué sabe Maldecir? Bueno Marihuana Todo eso es Terror Miedo Película de guerra Todo suplice Terror De miedo La gente Está quedando Demonizada Demona de pan De miedo En esa película De juego Testigos de Jehová He encontrado Demoros de Jehová Cuando usted Permite Que entre un testigo Va a su casa A dar de enseñanza Ajá Que usted Entra un demonio Ahí Pero no he encontrado ¿Nombre del demonio? Jehová Jehová ¿Y qué pasó Mientras Empiezan a explicar A Dios Lo que sale El demonio Por ser Terminada Bueno Traer objetos Inmundos A la casa O lo que tiene Usted es su casa Hay muchas cosas Chinas Que son dedicadas A santos A demonios Ok Trotillas Dragones Cualquier cosa O ropa En su casa Ropa Esto es grande Esto es largo Bueno Repite Videojuegos Todos los videojuegos Ojo con los que ustedes ven Los niños ven Violaciones Si usted fue violada O violado Entra donde bueno ustedes Hay demonios ahí Digital grupos Muchos Yoga Hay que llevar a cristianos Que lleva a cristianos Y con yo guardo Yoga Yoga Ojo con los bailes sexuales Hermano Mucho así Hacen gimnasios Yo hago gimnasios de porto Ok Por ahí La Zumba Zumba Tú vas a hacer zumba Pero tengas cuidado La La música Que está colocando Esta persona O que está bailando Estaba bailando ahí Varias veces Si porque tiene Por la persona De tatuaje Entra el mismo De tatuaje Ahí en el cuerpo Que quieren ustedes Esa clase Es lo que están Es que muchas cosas Uno hizo Muchas cosas Uno hace Ignorarse La ceguera Y en Preguntas Por favor Preguntas Unos minutos Preguntas Y se acabamos aquí Porque Entrarnos a temas Ahí Demorado Pregunta Pregunta Por favor Hagan preguntas No lo voy a regañar Pregunta A ver Pregunte Pregunte Tienes alguna duda Pregunta Detalle Para contactar Para Yo me voy De ecuador Y que usted vaya Aquí ¿A ecuador? Así Pregunta 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 Me voy Usted se mete En serio Aunque yo Sinceramente Está arrepentido Acá Y eso Si marca Su marca La diferencia Usted Fácilmente Realifica Ser libre Tiene que esperar Mucho tiempo Meses No creo No creo Porque usted Usted va a cambiar De hecho Usted puede usarlo Como pareja Ustedes lo pareja Así que Mi página Que le hemos ubicado Le hemos ubicado Lo digamos Todo Va a estar bien Va a estar bien Esa es la ventaja De Jesucristo Que es la ventaja ¿Alguna más pregunta? Más preguntas Por favor Yo a mi hija Cuando estaba aquí Yo le puse Montesat Y es de una virgen Ya la me dio Y ahora es cristiana Aún así Tiene que sacar De bueno que está ahí Pero de bueno Pero no se van Pero no se van Así Hay que sacarlos Y son de las dos Vígenes de aquí En Monsenat La maravilla Es maravilla Así pasa No tiene que estar Maravilla E ignorante Porque es ignorante Una pregunta Mire Yo tengo un hijo Él se ha comprobido Con una Con una chica Que realmente En su vida pasada No era una muy buena Niña Tiene muchos tatuajes Hasta cosas malas Que fumaba Bueno Según uno muy malo Ahora está embarazada Mi hijo Yo Le aconsejaba Porque realmente A mi vida No le veo como para Que forme Y hablando De las puertas Me he quedado Un poco así Con duda Porque ¿Usted cree que El bebé que nazca De hecho De hecho Claro que sí No creo De hecho que sí El demonio Pues Esa maldición Esa cosa Es pecado Es que uno peca Afecta Afecta A muchas cosas O sea Las cosas no peca Uno hace algo Pero él pecó Afectó a su esposa Afecta a mucha gente Bueno La esposa Es cristiana Pero no pasó a ella Pero afecta Entonces Esa mujer Tiene cantidad de movilidad Y su hijo Conoce a Cristo Yo A ver Mi niño está en Estados Unidos Usted estuvo en Estados Unidos Yo fui a la iglesia Me entregué Si no Yo no Yo no suelo Ir a la iglesia Y entonces yo No solía Tiene que hacerlo ahora Vale Ahora Yo hice porque Ellos fueran conmigo Tanto su Mujer como él Ellos entregaron Hicieron una oración A Cristo A Cristo Mientras yo estuve ahí En el tiempo Yo estuve un mes Ellos asistían conmigo Pero Yo regresé a España Ya no vamos Ya no vas Nunos ni el otro Bueno hermanos Usted va aquí a aprender mucho De que es la espiritual Aquí Ha aprendido aquí Usted va a interceder A ver por ahí Usted es cristiano Tiene poder La palabra de Dios Usted va a interceder En los libros Usted se explica Tengo oraciones Hay todo O sea todo Yo quisiera Todos ustedes Se metieran En esta cosa Porque necesito bendición Incluso mi niño Ha cambiado por ella No nos llama No nos inscribe Tremendo Tiene más de Que hermana 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 Y ahora El Señor Que tenemos Si recuerda De ellos También Ya Igual Como tú Como usted Conmigo Preguntas Para poder A su liberación Y sanación Tengo que ser bautizada Porque yo No nacito Pero no estoy bautizada Bien El bautismo Sea que haga liberación O no liberación Debe hacerlo Eso tiene nada Que ver con liberación Pero una persona De Cristo Debe ir a las aguas Debe ser bautizado Nosotros Contamos En la oscuridad Contamos En la iglesia católica Porque todos Venimos de allá Nosotros nos bautizaron Porque eran Unígitos Pero esa es la palabra De Dios Que bautismo Para arrepentimiento Yo aquí la sabía De pecado Con nuestros Míos bautizaron Y qué pecado De haber cometido yo Ni está consciente De un baby Por eso No tiene una Una venda Porque no leemos La palabra de Dios No leemos La palabra de Dios Contamos En el catolicismo Y nos quedan goles A nosotros Amén Entonces Hermana Ahora ya adulto El ejemplo Jesucristo El monje bautizando Dice El que cree en mí O sea El que cree en Y bautiza Así que Hay que hacerlo Hermana Él impide usted Bautizarse No le impide nada Usted cree en Jesucristo No Hermana No le impide nada Hermana Si él ha aceptado Señor Jesucristo Le hace la pregunta Si ella puede ser Ministrada Liberación Ahora Lo que Dios quiere Lo que Dios quiere En todo Olvídense de liberación Lo que Dios quiere En sí La persona La persona Sabe lo conozca Y haga las cosas Que le agrava En él Tiene impide liberación No liberación Madre Eso es clave En paquete Y si tiene que hacerlo Todo Pero porque Se enjera las cosas Con el señor ¿Va a que ese ser? Amén Y luego arranque Con todas las cosas De liberación Amor El tiempo hace Liberación Así Pero no es No modera Cero Porque para La palabra De que estar bien Con el señor En esto En esto Liberación Que está bien De que un cristiano Debe estar bien Con el señor En todo Amaro a él Servilo a él En la iglesia En perdonar A todo el mundo Vecino Todo está bien Según el verdadero cristiano Para que la gente Pueda creer en Cristo Ese es otro engaño Que hay Es que la sociedad Nos ha metido Cosa rara En nosotros Entonces Hoy en día En el mundo Es normal Que si yo tengo Una chica Yo no me caso Con ella Sino que Me acuerdo con ella Incluso Vive mi caso Yo en la casa O tirando una parte Ahí Eso es normal Ni se casan Eso es normal Entonces Como persona Es cristiana No debe ser igual allá Debe haber un cambio Debe ser organizado Entonces Que pasa Que la persona Que va a ser En publicación Es cristiano Es cristiano Si aquí hay Que está aquí Aquí hay una pareja Que son cristianos Son cristianos Y no viven O sea No se han casado Con el que es O por un civil Que valen O no valen Que están con el que son De manera De rato El que es Se quedó Un accidente Se fue Para el infierno Pero han pecado Porque Hay que obedecer La palabra Que se ve casada Caso no se parece Lo que sea Para los de ese bebé Si bueno ¿Saben cómo se han parecido? Si de una Bueno Mi hija sabe que Mi hija sabe que Como estamos así Yo digo Que no se puede casar Y entonces Yo no te puedo tocar a ti Ni tocar Porque si toca Puede que hay Comunicación ahí Pecando a él Se quemará Y entonces Mejor es Vamos rápido Una cara Un cuerpo Para que nos case Enseguida Le dice Si le voy a estar ocupado No Que en 30 días No Es que no es una cosa No es una cosa Me quiero casar mañana ¿Cuándo te pago Para que me case mañana Enseguida? Me caso de vida O sea Lo que no es si es A ver Hermosa Pregunta Perdón Yo tengo una hija Estamos casados Tengo una hija Y claro Esta hija De momento es pequeña Es pequeña Pero para el día de mañana Que quiere hacer Perdón La comunión Ahora No la tengo bautizada ¿Qué tendría que bautizar O esperar que ella sea mayor Y ir a su manera ¿Cómo podíamos hacerlo? ¿Cómo se comienza de comunión? ¿Cómo se comienza de comunión? ¿Cómo se comienza de comunión? Que hay Los católicos Los católicos Los católicos Los católicos Hay señoras Que tienen La comunión Como niños Y ahora no estaba Opinado Gracias La ventaja Es que ahora Conozco la verdad Lo entiendo De la casa ahora Es una responsabilidad Con ella Con ella Conozco la verdad Y no va a permitir Que ella haga comunión Porque estaba dedicado Los santos Que están ahí De hecho Ya hay hermanos Yo no le he estudiado Ese caso Pero hermanos Que están en liberación Que han sacado un poco Con conclución Y ahora han sacado demonios De santos En la persona De obispo He sacado demonios Incluso demonios De bautismo He sacado demonios Entonces no corra Este libro Porque saca Sus demonios Que están ahí Y han sacado después No, tiene que ser grande Hermana No Tiene que ser grande Y cuando llegue Que haga su opinión Que haga lo que ella le Hacen a Cristo Dígale que Que se bautizó Si está Jesucristo Y haga todo lo que no va Lo que Jesús hizo Jesús Eso Claro Es lo que quiera Hacen a Jesucristo Disculpen la palabra De Dios ¿Alguna pregunta? Hagan preguntas ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Alguien? Sí Dígame ¿Los niños Pueden tener demonios? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo le expliqué Maliciones en la zona Y claro que sí De hecho, sí ¿Se acuerdan? Desde aquí Desde aquí Están los últimos demonios Claro Por un pecado de usted Pide, pide, pide el esposo Claro ¿Mi niño tiene un carácter? Claro Claro Carácter, enfermizo Cosas así Son sí Son ya así Son ya así Como ya ¿Se le hace liberación a la mamá Y sale lo de los hijos? Tiene que ser liberador O al papá Y sale lo de los hijos Claro A la persona que quiere salir Un olivo Pero a los niños pequeños No le hacen esta liberación ¿No? No A los papás Claro Porque ellos son De hecho también De hecho también Lo que pasa es que El principado Que gobierna ese niñito Ese bebé Están los padres O sea El demonio es este Que manda el demonio ¿Y cómo? Él es el que me manda a mí Y no lo mando yo a él Claro Demonio rebelde Diga ya ahí ¿No es el que se libera al padre? ¿El hijo queda libre? No Pero si puede Hay casos Hay veces que yo Depende de la persona Que le hace liberación Yo siempre le ordeno Al demonio Al demonio Así es como le dice yo a él ¿Tiene demonios En la esposa? Yo digo que no Si ha dicho que sí Lo ha dicho que Entonces los demonios De la esposa Que son todos Adentro llevan En el nombre de Jesús Ya Lo llevan Es básicamente De los padres Claro Pero hay que saber mucho Porque hace años Lloraron por mi esposa ¿Cómo? Porque hace años Lloraron por mi esposa Y un pastor Y con la noche Y rebotó De repente Un hijo de la cojita Destruyó su abrigación Claro No, porque no le expulsaron